Hola, hola mis amores, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que todas ustedes se encuentren súper bien. Bienvenidas nuevamente a mi canal. Chicas, en el día de hoy les traigo otro video para ustedes. En el día de hoy, chicas, les traje algunas combinaciones con enterizos largos. Anteriormente yo hice un videito así, pero fue con enterizos cortos, así que yo decidí hacerles hoy unos con los enterizos largos que se están usando bastante en esta temporada. Con diferentes estampados y de diferentes diseños y colores, chicas. Así que espero que el videito que yo hice hoy les guste y también espero que ustedes puedan coger algunas ideitas de estos enterizos que yo traje en el día de hoy, que se están usando bastante, sean florales, sean de un solo color. Chicas, yo traje muchísimas variedades de enterizos, algunos que son súper largos y otros que son un poquitito más cortos, como más abajo de las rodillas. Así que, chicas, espero que el videito que yo hice hoy les guste y que ustedes se puedan quedar hasta el final del video para que puedan coger todas las ideas que yo traje en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.